En Tuluá habrán 21 puestos de votación y 428 mesas tanto en la zona urbana como rural de la ciudad. Para esta jornada, solo habrá dos cambios en los puntos de votación. Solamente se mantiene el esquema que se trabajó el 11 de marzo para elegir Congreso de la República, que hubo el traslado de dos puestos de votación, pero que obedecieron precisamente a obras de infraestructura que adelanta la Administración Municipal, donde tradicionalmente se ejercía como tal el derecho al voto. El 11 de marzo la institución educativa Francisco José de Caldas se trasladó a una cuadra, a la salle que queda diagonal a la parque infantil. Hoy todo el censo electoral que está precisamente en esas mesas de votación tienen el conocimiento, entonces no vamos a tener ninguna dificultad. Lo mismo que la escuela María José Farmaza, en el barrio Las Delicias, se traslada a la sindical Antonio Nariño, en el barrio La Esperanza, a escasos 100 metros. Aparte de la ley seca a nivel nacional, que inicia el día sábado a las 6 de la tarde y finaliza el lunes a las 6 de la mañana, también para esta jornada electoral habrán otras medidas. Lo mismo que la restricción para carreos, transporte de cilindros, trasteos, en fin, vehículos de gran tracción en el casco urbano. Y también existen prohibiciones que es también importante aclarar en el tema de movilidad. Continúa el decreto vigente para la restricción de movilidad los fines de semana, para la madurada del sábado o la madrugada del domingo. El funcionario también aclara que a la hora de ejercer el derecho al voto, no se podrá utilizar el teléfono celular debido a que podría considerarse como un delito electoral. Los organismos de inteligencia están haciendo un estricto control para que no se vaya a presentar ninguno de los 16 delitos electorales en el municipio de Tuluá. Por ejemplo, la compra de votos, el constreñimiento, incidir en la decisión de un ciudadano. Esos están tipificados como tal en el Código Penal y existe unos organismos como es la Fiscalía y la CIGIEN haciendo un seguimiento para que no se vaya a presentar ninguna novedad en ningún puesto de votación. Lo mismo que existe un delito electoral que nuevamente nosotros tenemos que recalcar a la opinión pública, es que no se puede utilizar el equipo móvil, el equipo celular al interior de las zonas de votación.